¿Cómo califica usted los tres años de mandato del presidente Luis Arce? Esta fue la pregunta lanzada a la población y esta fue su respuesta. No, está bien, es buena organización, solo que no lo están dejando pasar a todos, solamente eso. Pero está buena organización también, la gestión. Está mejorando, está mejorando. Yo creo que la información que va a dar también, yo creo que va a estar, como será, según los informes que va a ser. Sí, está mejorando poco a poco, rápidamente, está mejorando. Eso haría todos los tres años, bien está manejando el caballero y voy a volver a votar, cuantas veces a necesitar. Estamos, bueno, prácticamente mal en todo aspecto, porque es ámbito de, no hay estabilidad laboral, económicamente estamos malos, no hay empleo, no hay nada que esperar del gobierno central. Ha creado una crisis de incertidumbre en toda la sociedad boliviana, porque realmente ahora ya no se sabe a qué lado ir, no tenemos muchas opciones y realmente creo que Bolivia se está encontrando en una situación de convulsión, de crisis social. Pero este tiempo no hay, en vano, todo el año, por ejemplo, de mi familia, no hay trabajo, todo el tiempo están buscando. Y para eso falta dinero, no hay plata, siempre dicen no hay plata. Otro al año, al año, así están postergando. Entonces, aquí yo pienso que debería haber más trabajo. Existe el rechazo de la población, pero también el apoyo en estos tres años de mandato que se hace denominar el gobierno de la industrialización. Y usted, ¿cómo califica los tres años de mandato del presidente Luis Arce?